Música Como ya saben padrinos, nos encanta ir a la Ciudad de México y en esta ocasión nos aventuramos a conocer un lugar querido por algunos y odiado por muchos el Senado de la República para no hacerles largo el cuento, es un poco difícil entrar a este lugar sin embargo, pues tenemos ahí algunas amistades que nos facilitaron la entrada y fue gracias a este senador yucateco y pues bueno, esto fue lo que sucedió Hola padrinos, miren, pues ya estamos adentro del Senado aquí andamos con otro compa de Yucatán ustedes ya lo deben de conocer, ha estado nuestro podcast pues fue nuestro acceso para poder tener acceso acá y pues ¿a dónde vamos Raúl? Vamos a bajar al pleno para pasar lista ya es hora de pasar lista y estar listo para la sesión de hoy para ver iniciativas al principio y luego se van a discutir bueno pues ahorita vamos a bajar y ustedes van a conocer cómo es adentro del Senado Mexicano para poder reprimir aquellos que no coinciden con el gobierno y con el partido representado del gobierno ¿Qué hiciste así Raúl? Pasé lista, pongo mi dedo, está registrado y entonces ya se pone... Ok, pones tu web digital que ya está registrada y aparece en esa pantalla que el Senado Raúl Paz asistió a sesión y en las votaciones es lo mismo, cuando vas a votar se prende aquí, se pone aquí y se prenden estos dos este es a favor, este es en contra y este es a abstención dependiendo de cómo quieras votar, tú apretas y se sale ahí, igual en un tablero que va a salir rojo, verde o amarillo depende de cómo quieras votar o sea que cuando digan no pues este, a favor de la delegación de la mota acá apretarías dedo y verde apretarías verde oye Raúl, ¿y qué traes en esa carpetita? mi discurso, hoy voy a subir una iniciativa de cocidio aquí a tribuna, que ya la había presentado, pero no la había presentado en tribuna tengo la oportunidad de subir y entonces lo estuve haciendo esta mañana oigan, cabe recalcar que aquí en este, ¿cómo le podemos llamar a este recinto? es un recinto de los senadores, ¿no? una cámara alta pues hay varios personajes también de Yucatán, de diferentes partidos podemos ver por ahí, como ustedes lo conocen, al buen gordito Marín ahí andan caminando no sé si al rato igual podemos ahí, pues medio platicar con ellos pero la verdad es que aquel que nos dio el acceso fue el senador Raúl pero bueno, ustedes han empezado a decir ah, te está pagando Raúl, que no es que no fue el único que nos logró dar el acceso para que ustedes conozcan el Senado los temas que se van a discutir pueden ir cambiando, a ver si en el día hay acuerdos de la Junta de Coordinación y cambien pero normalmente ese es el orden que se va a hacer y se vota hay alguien que ya lo programa y les pone todo eso, ¿no? y cuando hay algún cambio también lo suben acá para que tú puedas leer lo que se está discutiendo sobre todo en términos de votaciones lo utilizas más pero a ver qué es lo que estamos votando y a ver en qué es aunque lo discutes en tus previas pero normalmente si tienes alguna duda aquí lo puedes hacer Padrinos, ahorita pues hay un ahí adelante como pueden ver hay un podio en donde pasan los senadores a hablar de sus iniciativas el senador que nos dio chance de pasar ahorita pues nos va a ingresar por ahí, ahí donde está ese podio no te pones nervioso Raúl cuando lo desacusas ya has pasado muchas veces muchas veces siempre me pongo un poco nervioso es normal las cámaras y eso porque se transmite en la televisión y todo el país lo ve se transmite en vivo si le riegan si le riegan al menos en Yucatán te van a clavar ahí va a pasar el senador al podio que les dije es un ejemplo que les estoy dando nada más para que vean cómo funciona el senado ahorita la presidenta que es Olga Sánchez Cordero invita a pasar a Raúl Paz y pues bueno ahí va el el muchacho a hacer de las suyas está por delitos de cocidio a defender las plantas no sabemos si de mota pero este pues ahí está a defender la naturaleza pues ahí va ahí a dar su su plática ya que salimos del recinto donde están los senadores y todos estos políticos pues estamos en un patio que se llama patio del federalismo en este patio pues es como que una gran sala de prensa donde hay varios este varias personas atentas a las redes sociales de los senadores y hay una pantalla en donde podemos ver lo que está pasando adentro ahorita se las voy a mostrar y pues bueno ahí pueden ver al senador Raúl Paz que es el que nos invitó que es el que nos dio la accesibilidad de estar aquí y pues bueno ahí lo pueden ver y ahí están desde fuera podiendo ver en esa pantalla que es lo que está haciendo su chamba oigan pues miren ahorita acabo de entrar a una de tantas oficinas que hay es como que un pasillo que como que da vueltas son varios pisos estamos en uno de esos pisos en donde estamos en la oficina de un senador sigue siendo el senador Raúl Paz que es el que nos está dando este acceso y pues bueno aquí está él mirenlo y estamos en su oficina senador esta oficina que nos vas a mostrar es la que comúnmente todos tienen todos tienen las únicas oficinas distintas son las que tienen los coordinadores que onda este miren ahorita entré a otra oficina para que vean que todas son iguales no hay gran cosa de lujos como algunos suelen pensar aquí en el senador pero miren nada más y nada menos a que oficina de quien entré lo deben de conocer es el senador Damián Cepeda este y pues nada estamos aquí en su oficina que lo encontramos trabajando dice ¿Pasó Fer? ¿Cómo estás? No, bien Un saludo para Mérida contentos pues sí ahora sí que asista a una oficina de tal cual te agarramos con carpetas y papeles y yo soy estamos en sesión ahorita subo y bajo y tengo acá mis computadoras pues chambeando unos temas preparando una iniciativa la semana en tarde presento una ¿y qué es de tu escritorio? de tus papeles es de tal cual y ahora que estábamos con lo virtual pues esta pantalla me conecto y aquí estoy con una otra pantalla y un de más y pues nada aquí tienes tu salita como de juntas ¿no? de juntas y aquí pues hacemos reuniones y todo el rollo y unas de técnico como de estar igual para y la sala y es todo y ahí pues ahí se ve el patio allá afuera la banda es bien bonita estuve suelta en mi oficina porque estás centrada a verlo muy bien explicado es un circulito pues ese tiempo está en el otro pero el mío se ve muy padre ahí es donde el patio donde estábamos que es el patio no me acuerdo no dije el nombre federalista una onda así y pues nada allá es adentro donde entran ahí al hacer sus discursos que vimos que hace rato que entraste y pues ahí se ve la ciudad es una oficina súper sencilla la que tienen los senadores aquí padre y nos estamos ahorita con la senadora Xochis Gálvez senadora ¿qué está promoviendo ahora? pues con esto de que quieren encarcelar a los científicos y acusarlos de delincuencia organizada está muy fuerte ahí lo que sale pero así en sí no es un delito lo que es un delito es el mar tres cosas que a usted le llame la atención de Yucatán y un mensaje para los jóvenes su seguridad me encanta que sea un lugar seguro cuando llega a pasar algo hasta acá nos enteramos últimamente está como que tambaleando pero cuídenlo no saben lo que es que se tambalee no saben lo que es tener muertos todos los días en tu colonia esperemos que nunca saberlo entonces cuídenlo eso me lleva la atención este híjole lo más chingón la comida verdad no bueno así es que seguridad ciclovías y comida es lo que más me gusta de Yucatán la comida está buenísima que la sopa de lima y la cochinita que no es no que no estoy bloqueando la comida yo creo que todos dicen hace rato estaba ahí me tope a Xochis y me dije igual el tema de la comida y acaba de ir los tres días en medio de las demás son los más movidos los más movidos para ustedes oye Raúl pues gracias por meternos al senado para que la banda que nos está viendo ahí en la península en Mérida en Quintana Roo en donde sea pues conozca como es el senado aquí en la ciudad de México pues yo creo que muy pocas veces van a ver este tipo de videos pues te agradezco y ahorita vamos a ver qué figura y es un edificio no sé si te comenté pero es un edificio diseñado o sea los arquitectos son yucatecos ah mira sí cierto y es un y es un emblemático que es como la torre latinoamericana igual no estuvieron involucrados en arquitectos yucatecos ahorita vamos a ver a quién nos encontramos por ahí a ver qué le podemos preguntar porque te cuentas a varias figuras de después de la parándula política de los progresistas